La decisión del Papa de renunciar al pontificado a partir del 28 de febrero ha dado rápidamente la vuelta al mundo, causando reacciones de enorme sorpresa. El primer ministro dimisionario italiano, Mario Monti, ha asegurado sentirse muy turbado por la decisión de Benedicto XVI. El presidente francés, François Hollande, no ha querido hacer comentarios sobre el anuncio, aunque lo ha calificado de respetable. La canciller alemana, Angela Merkel, ha afirmado que ha tenido que ser una decisión difícil para el Papa y también ha mostrado respeto ante el anuncio de hoy. Desde Londres, el primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que millones de personas echarán de menos a Benedicto XVI como líder espiritual y ha destacado el esfuerzo realizado por el pontífice para reforzar las relaciones del Reino Unido con la Santa Sede. Solo el hermano del Papa, el también religioso Georg Ratzinger, ha reconocido que sabía de antemano la decisión anunciada hoy. La ha calificado de proceso natural y ha recordado que los médicos ya habían aconsejado al Papa que no hiciera más viajes trasatlánticos. Hacer más que respetarlo, respetarlo. Él sabrá por qué lo hace y creo que también de la inteligencia de su santidad tenemos todos pruebas más que demostradas. Respetamos profundamente la dimisión del Papa. No es la que habíamos pedido, pero respetamos profundamente.